Después de hacerse públicos algunos chats que lo comprometen, el periodista deportivo y amigote de Che Chubonel y Maxi Furcade rompió el silencio, doña. Pero sin darse cuenta de que estaba al aire. Y menos mal que no se le dio por bardear como dicen que hizo con las pibas que intentó levantarse. Porque si no hoy lo estaban carneando en la Plaza de Mayo. Gracias, Adri. Maxi, ¿cómo te va? Hola. Uy, justo este otra vez. Mira, estoy al aire. Quiero que sepas que estoy al aire. Me parece muy bien. Me parece que hay algunas chicas que están, este... Sí, es desde ayer. Si soy real, me hizo p*** el día. ¿Se está hecho con amor? Hubo algunos chats medio tocados, apócrifos. ¿Qué es este tipo? En la cuenta de Twitter, ¿viste? Había escrito algo. ¿Usted sabe qué pasó? La verdad no hay nada más feo que ser grasa. Ya te eliminé. Que seas feliz. Un beso. Chau, chupab***. La verdad es que la situación es p***. Yo prefiero ir a la fuente, llamarte. Y que digas vos también qué es lo que pasa, ¿no? Mira, tengo directiva de mi abogado de no hablar. Él es normal. Yo le dije a mi abogado que él iba... Él me dijo que iba a llevar obviamente todas las cuestiones legales, judiciales. Y bueno, me dijo de que no hable. Una noticia no es tan linda. Maxi Furcade hizo la denuncia. Pero vos decís que hoy te hicieron pelota en la de real. Fue terrible. Sí, sí. Ahí obviamente las redes sociales se hicieron una bola terrible. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Hubo una chica que te denunció por algo? Si crees te llamo después en un rato porque estoy comiendo. Y chaclamos tranquilos. Bueno, dale. Mirá que estoy al aire hasta la medianoche. ¿Tú estás al aire en la...? Claro, en Radio El Mundo. Está bien, pero ¿qué estás ahora al aire? ¡Claro, b***o! ¡Claro, claro! ¡No, Madri! Pero está... No puedo hablar con nadie. No puedes ser tan p***tudo, viejo. Vamos a repetirla. Mirá, estoy al aire. Quiero que sepas que estoy al aire. Pero, ¿por qué no podés hablar? No puedo hablar con nadie. Estaba hablando así de confianza como... Pero y si fue lo primero que te dije estoy al aire, ¿eh? Es cierto. Pensé que estabas al aire como que saliste del estudio. No, no, no. Estoy al aire. Te mencionan acá en el programa y quiero saber... Pensé que te estaba haciendo un favor dándote un derecho a réplica. No, Madri. Si no... Si no... El bolero que te dije no cambia mucho. El bolero que te dije no cambia mucho. No, 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 nunca, nunca la pongo. Y mientras escuchamos la letra de la canción que le dedicaron a este Latin Lover de la web, la que no lo dejó muy bien parado fue Che Chuboneli, quien negó totalmente conocer a este pobre pibe, que si se llega a comprobar que todo esto es verdad va a tener que ir a cubrir algún partido de fútbol, pero a la liga de Kuala Lumpur. Como yo me llamo, lo sabés, googleame si no me conoces. Che Chuboneli, ¿y cómo te cayó esta bomba de este pibe que furcá de... Lo conocés, no lo conocés, te cayó del cielo, ¿qué onda ahí? No, mire, le voy a ser sincero, no lo conozco al pibe, no tengo ni idea quién es, no tengo ni idea quién es. Escuchen, escuchen. No pasa por tener alto el ego o no. Lo hablaba con Che Chuboneli ayer en el VIP de Privilege, que me jodía que estaba soltero, y me dijo, sos un flaco fachero, tenés un buen laburo, sos conocido, tenés proyectos en la vida, sos universitario, muy top, te vestís bárbaro, tenés auto, sos muy copado, si estás solo es porque querés, me dijo. A Che Chuboneli la conozco del canal, y la verdad tenía razón. Lo único que le agradezco es que gracias a él volví a ser Trending Topic después de tantos años en Twitter. Chica internet. Tweet de Martín Perazo. Yo le hice una nota a Che Chuboneli en una pasarela de Puerto Madero antes de ser famosa. Hizo 10 jueguitos de pelota en cámara, lo juro. Retweet de Che Chuboneli. De eso sí doy fe, de lo otro lo desmiento totalmente, ja, 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 ja. Lo dijo Che Chuboneli. Lo dijo Che Chuboneli. No, pero aparte, ya está, deben haber salido memes de todo tipo, color y tamaño. Maximiliano Virgo Furcade. Tengo mucho sexo, unos 500 gigas. Tomátela, que las minitas son todas para mí, minitas, ojo. Virgen a los 40. Ojo, que se lo llevan de bufanda, eh. Leme mamacita, chatearte me excita, yo soy justo lo que tú necesitas. Tengo auto, también soy periodista, por eso me sobran las minitas. Búsqueda de Google. Maximiliano Furcade goma. Maximiliano Furcade perjudo. Maximiliano Virgo Furcade. Ven, dale ahí, ahí. Vamos a ver, no, mami. El más pachero del país. Soy un tipo VIP. Tal vez un copado para ti. ¿Qué te parece si te invito a salir? Les presento a mi novia. Es una muñeca inflable. La llamo Viviana. ¿Podrías conseguirte algo mejor? Soy tímido. Le hablaba Viviana. ¡Ah! Una cosa te preguntaré. ¿Cómo es que aún tú no me conoces? ¿Cómo yo me llamo? Bueno... Ay, por favor. Nadiega le dijo tres veces, estamos al aire, ¿no es que...? Sí, sí, sí. Pero a veces, a veces el abogado te dice, che, por 48 horas no hable. Callate. A este le dijo, dame el celular por dos días. No le escribas a nadie. Yo te digo la verdad. Yo he usado esa treta. ¿Qué treta? ¿Qué treta? ¿Qué treta? Le pongo, digamos, lo pongo en boca de Graciela Borges. ¿Qué? En reuniones. ¿Graciela me dijo? El otro día, la Borges me dijo. La Borges. La Borges me dijo, hoy por hoy, ay, hoy por hoy, ese es el mejor conductor que hay. Que Nelly y que Julian Weitz. Sí. ¿Quién la va a llamar a Graciela Borges? Que está re fuerte. Pero Beto. Y aparte, físicamente me encantaba y se lo adjudico, no le voy a decir yo. Pero vos sos Beto Cacela, tenés años de trayectoria. Y este pibito no está para estar... No debe tener abuela, porque se vende de una manera. A vos te debe gustar, por eso. Él me da risa que cuando se vende, entre sus virtudes, tenés auto. Se ve que no le gustás. No, no le gusta. Porque ni pedo. Hay que ser escracho para que no te encarren y frucade. Una vez, pudele. Ahí está. Ponele, Maxi. Busca el WhatsApp de este Maxi y me dale, chega. Y yo qué. Y yo qué. Y yo qué.